Música Y a los leones de la sierra Y a los leones de la sierra Música Tengo una yepa muy buena Para salir a pasear Para salir a pasear Tengo una yepa muy buena Para una linda morena Que me quieran bañar Me llevaré hasta el asiento Para que se enseñe a brillar A que se enseñe a brillar A que se enseñe a brillar Música 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 ¡Vamos! 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 A mi ser de acampurar que el vaquero se murió En la puerta del corral no pasó fuera de cor A mi ser de acampurar que el vaquero se murió En la puerta del corral no pasó fuera de cor Chaparrera, chaparrera Chaparrerito de cor Váyanse con Dios las blancas que yo a las morenas vio Al bajar por Altamira me conté mis chaparreras Eran de cuero judío que rechilan cuando muevan Al pasar por Altamira me conté mis chaparreras Eran de cuero judío que rechilan cuando muevan Chaparrera, chaparrera Y la parrerita de cuero Váyanse con Dios las blancas que yo a las morenas vio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!